No creo en las jugadas ensayadas en esas etapas, básicamente porque al final estamos trabajando con automatismos y, como he dicho, creo que el jugador, lo más importante en esas edades, que siempre se dice que son esponjas y lo que queremos es facilitarles máximo el trabajo, lo que tendríamos que hacer es dificultárselo para que en base a eso ellos puedan aprender y puedan mejorar.